Dijo una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero Para quitarle los clavos a Jesús, el nazareno? Con la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras anda pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores al Jesús de la agonía Y es la fe de mis mayores O no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del mar Sino al que anduvo en la mar Y no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar 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 Cantar de la tierra mía Cantar de la tierra mía Que echa flores al Jesús de la agonía Y es la fe de la tierra mía Y es la fe de mis mayores Y es la fe de mis mayores O no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar Y no eres tú mi cantar Y no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar Y no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar No puedo cantar ni quiero Y no eres tú mi cantar Y no eres tú mi cantar